Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y hoy salió el sol por fin. No podemos creer. Venían anunciando un mes de lluvia. Llovió un disparate. Hubieron inundaciones. No sé si habrán visto en algunas noticias. Nosotros les compartimos siempre en las historias todos los días cómo venía el clima, la lluvia, lluvia, lluvia. Y hoy por fin salió el sol que no podemos creer. Pero además hace un calor impresionante. Está para la playa. Bueno, ahora estamos yendo a la playa a mostrarles a ver cómo está. Pero no podemos creer. Por fin. Pensábamos que se venía un mes de lluvia como estaban anunciando. Y ya no sabíamos qué hacer. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esperemos que esto no sea una suerte de casualidad y que justo hoy se dio de que esté soleado. Y después va a llover un mes entero de nubes y de lluvia. Porque, pa, no. Sí. Demasiado ya. Llovió demasiado. Y bueno, les vamos a mostrar cómo está la playa. Y bueno, estamos con 30 grados de temperatura más o menos. Se vino con toda. Porque aparte hubieron días de estos que estaban nublados que de repente hacía igual bastante calor. Pero hubieron días que estaban medio fresquitos. O sea, fresquitos acá que son unos 19, 20 grados por ahí. Pero que se sentía igual. Como uno ya estaba acostumbrándose a un poquito más de temperatura. Sentías como que habías vuelto para el invierno. La verdad que se vino con todo el calor. Está para la playa. Y bueno, yo estoy tomando agua allá porque me estoy muriendo de sed. Pero creo que nos vamos a quedar cortos con esta botella. Vamos a tener que comprar más agua. Porque vamos caminando hasta allá y tenemos un viajecito bastante largo. Porque vamos caminando desde nuestro apartamento. Qué bastante. Sí. Nosotros vivimos a dos kilómetros más o menos de la playa. Y bueno, nada. Sí. Vamos caminando tranquis. Así que... Y con este calor hay que tomar bastante agua. Está bastante pesado porque aparte está un poco humedoso también, ¿no? Entonces... Sí. Y bueno, estamos otra vez medios desaparecidos acá del canal. Estamos subiendo videos muy cada tanto. No muy seguido. Sí. Porque estamos haciéndoles el segundo ebook que les estábamos comentando. Que este va a ser específico sobre Florianópolis. Más que nada para las personas que vienen de vacaciones. Pero también los que se quieren venir a vivir y quieren conocer un poco más de la isla. Y bueno, les vamos a contar todo. Las playas, hospedaje, todo. Dónde estacionar, cómo moverse en ómnibus para ir a determinados barrios. Dónde cambiar. Qué lugares conocer. Qué restaurantes recomendamos. Va a tener muy completo todo para justamente poder vacacionar y conocer lo máximo posible acá en la isla. Y bueno, estamos trabajando mucho con eso porque, claro, queremos terminarlo antes posible para que puedan tenerlo ya para esta temporada. Y bueno, ya les puedo hacer de ayuda ya de entrada al iniciar la temporada. Entonces, estamos tratando de terminarlo antes posible para que ya puedan obtenerlo, que ya lo puedan tener y puedan justamente usarlo. Así que bueno, pero igualmente vamos igual ya ahora a retomar los videos más seguidos. Así que atentos al canal. Sí, se vienen videos nuevos. Hay un video que nos vienen pidiendo hace muchísimo, hace bastante tiempo, que lo veníamos planificando hacer. Pero se los vamos a hacer con todo. Les vamos a dar toda la información completa. Sí. Porque para nosotros es uno de los videos más, cómo decirlo... Sí, como de mayor responsabilidad, ¿no? Sí, para el canal. Entonces, bueno, nos tomamos bastante tiempo de trabajo, investigación y es el video de cómo comprar apartamento, cómo alquilar también por temporada. Y bueno, va a estar muy completo y va a ser con una correctora, con una persona responsable que nos va a estar contando. Y todo va a estar muy bueno. Así que en breve se viene ese video en el canal y no nos olvidamos y sabemos que se lo debemos. Así que prontito va a estar. Y va a estar completísimo. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para que ya quedara atentos. Es el botoncito rojo acá abajo. Es un clic y ya quedan listos para justamente que les llegue notificación cuando subamos un nuevo video. Espero que ya esté ese nuevo video. Bueno, llegamos al centro de ingleses. Llegamos al centro y bueno, estamos viendo algunas cositas diferentes para la temporada. Un estacionamiento enorme que abrió, que no estaba antes. En realidad era un estacionamiento con la vacar, donde lavaban el auto. Pero ahora todo este terreno va a ser para estacionamiento. No dice el precio, pero bueno. Nos imaginamos que debe ser 10 reales más o menos. Sí. Porque allá adelante hay otro estacionamiento que ahora les vamos a mostrar. Sí. Que también es bastante grande, pero ese ya estaba. Y dice 10 reales libre. Bastante bien, ¿eh? Y tienen para ómnibus, motorhome, auto y tiene wifi. Es un buen tip para quien viene motorhome, que muchas personas nos escriben y nos cuentan que se vienen a Floripo Motorhome. Así que acá tienen un estacionamiento. Es que si mantienen por 10 reales la estadía diaria, está re bien, ¿eh? Ah, mirá. Acá esto es un food park. Que venden comida y juegos para niños, abren temporada. Pero hay un cartel que en realidad no sé si va a ser acá. A ver. El 5 de noviembre y hay unos cantantes que van a estar de Sartanello, por lo que veo. Mirá. Hay de Cerrúa Mercurio 160. Es acá, sí. Es acá. Mirá vos. Se ve que abren y con todo, con show en vivo. Sí, interesante, ¿eh? Sí. Tienen baños. Acá queda muy lindo en temporada. De noche, con luces, toda la iluminación, los ojos para los niños. Está muy lindo. Allá se ven algunos ómnibus motorhome que están estacionados, ¿viste? Allá en la sombra. Me voy a preguntar, capaz, si van a mantener este precio de 10 reales libre en la temporada. Sí, acá a ver si hay alguien. Es un golazo si es así, ¿eh? Con wifi y aparte para ómnibus motorhome. ¿Es libre? ¿Qué será? ¿El día? Claro, el día, si es así, es muy barato. Porque otros estacionamientos acá en la isla empiezan a partir de 15 reales, 20 reales, pero la hora, la mayoría, no le pasa. Claro, por eso, sí, justamente, así que está. Y además es real amplio, tenés sombra, tenés todo. Hoy, buenas tardes, ¿estás bien? ¿Vocés trabaja aquí? Sí. Queremos preguntar, ¿el valor es de 10 reales libre? Es libre. 10 reales libre. ¿El día? El día. ¿Y ese valor es ahora en baja temporada o vamos a enterar? No, eso es en baja temporada, de repente, en la temporada puede ser ese precio ahí. ¿Puede que se mantenga? Claro. Ah, está bien, parece que es bueno, pero estamos hablando. El año pasado, yo trabajé en ese precio. Sí. A gente trabaja así encima de las personas que vienen. Claro. De la mayor o menor. Eso, claro. Queríamos preguntar, ¿el motorhome? El motorhome, a gente cobra 40 reais por persona. Ah, claro. ¿Cuántos reais por persona por día? Sí, por día. Sí. Ahí hay agua, hay luz, hay un baño, hay un chuveiro, hay un chuveiro. Ah, hay todo, qué lindo. ¿Y eso está todo incluso? ¿Y hay wifi también? Sí. Ah, está. ¿Y eso es así tipo van y también un autobús? No. Ah. Aquí la hace una parte solo de motorhome. Los autobús son otro precio. Ah, es otro precio. ¿Y cuál precio es el autobús? Eso es 70 reales al día. ¿70 días por persona también? No. Ahí es por el ómnibus. Ah, entendi. Está bueno. Perfeita. Las personas pueden usar con el baño. Claro. Completo. Que ótimo. Y ahí a gente que, tipo, ven por el día, así, con el carro normal, también puede usar así el baño y tal, o no? Sí, claro. Que el wifi. Hay wifi aquí, el wifi. Ah, qué legal. Está, está ótimo. Está, está, está. Muito obrigado, ¿eh? Valeu. Obrigado. Bueno, acá ya arrancamos en la parte en donde están todos los restaurantes, penarea, porque acá a la derecha, paralela a esta calle, tenemos la playa. Bueno, tenemos todos los hoteles, todos los restaurantes, todos los locales en donde venden de todo un poco para el turismo. Y bueno, vamos a ver si vemos algunos precios para que ya vayan sabiendo cuánto pueden gastar por día en la temporada. Aunque todavía no estamos en temporada alta, les vamos a ir actualizando los precios. Sí. Estos son precios finales de octubre, noviembre. La temporada alta empieza en mediados de diciembre, más tarde. Claro. Mirá, acá tenemos algunos precios. Buffet libre, con carne asada y con moqueca, que es un plato muy típico de acá de Brasil. 32,90 con sobremesa. Con sobremesa y tienen estacionamiento gratis una hora. Ah, re bien el precio. Está bastante bien. Probablemente en temporada va a subir, pero está muy bien. Ah, algunos precios de las cosas de la playa. Mirá, la raqueta, nosotros compramos esa, que acá le dicen fresco bol. Sí, nada que ver. Cuando vimos fresco bol, ¿qué es esto? Y es la paleta de tenis con la pelota. 25 reales sale. Pues pelota de fútbol pequeña, 19, la grande 25. Y la pelota de boli, 40 reales. Sí, mirá que bueno. Ah, mirá, se contrata con ficción que tenga experiencia en tejido plano. Ah, mirá. Para el que le interese. Sí, no. Quien está buscando trabajo. Oferta laboral, claro. Es bien acá en el centro de Fledonópolis, de ingleses. Hoy, buenas tardes. Buenas tardes, mirá. Buenas tardes. Estamos. Buenas tardes, ¿tú lo veis? Estamos grabando presos porque no damos dicas a personas que ven a vacacionar aquí. Ah, sí, sí. Y estamos... ¿Quieres estar a mirar? Está. Queríamos preguntar, presos de cadeiras. Cadeiras, tengo a partir de 100. 100 reales. Cadeiras como esta. Aluminio. Ah, ya está. 100 reales. Después tengo así reclinables, 8 posiciones reclinables. Sí. Esto sale por 150. 150. Así, 200, una reforzada. Está bueno. 250 también. Ah, legal. Así, 250. 250. 250. Ligo acá, boné. Los gorros. ¿Cuál prezo os boné? Boné? 50, boné. 50 reales. Ah, ya. Bien. Perfecto. Ah, bikinis para mayor. ¿A cuánto? Ah, ah. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Es atacado. Ah, es atacado. Esa es a partir de 35. A gente monta a partir de baixo 85, a partir de cima 35. Ahí hay un conjunto de 120, de 100, de 70. Vamos a decir, 75 atacado es a mitad del curso. Claro. ¿Y atacado cuántas pesas serían? Es a partir de cuántas pesas que está trabajando. ¿Cuántas pesas están haciendo? Ah, es de 10 pesas. De 10 pesas. De 10 pesas. De 10 pesas. Ahí. Ahí. Claro. A partir de 75 tengo el. Sí. De 75 a 150 reales. De 75 a 150 reales. Sí. Perfecto. Está. Brigada. Brigada. Ah, mica. Están contratando también acá. Contrata 7 de horas. Acá tenemos un estacionamiento, la diaria 25 reales y por hora 5. La verdad está bastante bien el precio. Estos precios están, en comparación con los otros, bastante baratos. Por ejemplo, en otras playas están bastante bien. Sí. Aunque es por baja temporada. Eso, hay que ver si mantienen agua en los próximos meses. Así que eso vamos a irles actualizando a ver qué onda. Claro. Y bueno, acá hay más locales en donde venden mallas, bikinis. Más cositas acá para, recuerditos, para quien viene de vacaciones, souvenirs, como se dice. Sí, de todo un poco. Ay, qué linda esa. No sé si es una remera de la sirenita. Sí. Me encantó. No, es una toalla, vos sabés, me parece. Una toalla, 50 reales. Está re linda. Hay tazas, venden de todo. Las remeras clásicas de Floripa cuando venís de vacaciones, 30 reales. Hay cuadros. Sí, acá también hay más cosas de playa, más tipo como estilo rústico, así, ¿no? Sí. Está lindo. O sea, como que se ven bastantes más cosas ahora que hace unos meses. Como que estos locales en general no cierran en baja temporada, pero sí como que está más tranquila la cosa. Sí. Ah, como que empiezan a sacar más para afuera y demás. Así que está, y ahora en diciembre va a ser una locura. Y les queríamos comentar sobre el cambio. Sí. Acá en ingleses hay un cambio, pero ahora está cerrado porque es domingo. Pero para que tengan una idea, nosotros estuvimos adeguando los precios del cambio. El peso argentino directamente no lo están agarrando ahora por el tema de selecciones. O sea, ya directamente no cambian al peso argentino. Pero la última cotización que sabemos que estaba acá era 230 pesos argentinos igual un real. ¿Está? Después está el peso uruguayo, lo están agarrando a 11 pesos uruguayos, un real, que nos pareció bastante llamativo porque hace poco estaba a 9 más o menos el peso uruguayo. Sí, subió. Subió 2 pesos en un poco tiempo, así que bueno, está. Y después el dólar, el nuevo, el de tiga azul, está a 4,90. Pero ahí si llegan a cambiar un monto grande, les pueden hacer un precio un poco mejor, 4,95, 5. Después el cabeza grande, es el anterior, está a 4,8. Y el cabeza chica, que algunos no lo agarran, esto cada vez que íbamos sí, está a 4,40. Que está bastante bien, en otros momentos lo agarraban a menos incluso, así que para que tengan en cuenta, porque lo mejor es traer el nuevo. Claro. Y acá tienen más precios, platos para dos personas con arroz, batata y salada. Batata, papa y ensalada. Está lindo este restaurante, en frente a la playa, porque de este lado tienen una entrada ahí, hacia la playa. Otra cosa que nos preguntan mucho es el tema de qué moneda traer. Si traer peso, ya sea de cualquier país, ya sea Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, si conviene traer peso. O si conviene traer real, ya directamente cambiado, o dólar. Y también nos preguntan mucho dónde cambiar. Nosotros tenemos un video específico en el canal sobre ese tema, que hablamos, el video es literalmente sobre eso. Le vamos a dejar al final de este video, para que puedan verlo después de este, que les va a servir mucho, porque tiene muchos consejos, muchas recomendaciones para poder conseguir el mejor tipo de cambio posible, y poder sacar un poco de ventaja de eso, y que al final en las vacaciones te hace una diferencia, para poder dar gusto más. Así que, tenerlo en cuenta y mirarlo después de este. Acá les muestro algunos precios más, shorts, más remeras, así con el logo de Floripa, 30 reales, 50. Acá está el cartelito famoso de ingleses. Y allá están los restaurantes que están frente al mar, con tremenda vista. ¡Qué ojo! Este restaurante estaba cerrado en baja temporada, ¿se acuerdan? Sí, y ahora ya abrió. Sí. Incluso tenía una cadena para que nadie pudiera estacionar ahí, y estaba completamente cerrado, abrió ahora hace dos semanas, creo. Ya se puede ver bastante movimiento, hay varios autos, a pesar de que, claro, los fines de semana se mueven mucho más acá, hay más movimiento, pero ya se empiezan a ver los turistas que vienen de otros estados, de otros lugares de acá de Brasil, y hay bastante gente, aunque la mayoría está en la plaza, obviamente, disfrutando del precioso día que está haciendo. Vamos a ver, sí, tal cual. Y que vamos a ver ahora cómo está la playa. Yo me imagino que va a haber bastante gente. Sí, me imagino. Debe estar llenísimo. Sí. Inclusive, por ahora se ve más que nada brasileños, la verdad. Pero, ¿alguna que otra placa argentina, uruguaya? ¿Ves? Aunque no mucho. Sí. Mirá, allá enfrente una promoción, Torre de Chop, pero el auto me está tapando. Vamos a ver si podemos ver, ya les decimos el precio. A ver, la Torre de Chop que se hace desear, 49.90 con papas fritas. ¿Ustedes probaron esta torre de cerveza? Nosotros vinimos acá y la probamos en Camboriú cuando venimos de vacaciones. Sí, es verdad, es verdad. Me he olvidado incluso. Hice un zoom que te maté, se me fue para el otro lado. La torrecita esa de cerveza con papas, dos litros, 50 reales. Sí. Nosotros fue en el Cristo de Luz, ¿no? Fue en Camboriú, sí. Pero fue en el Cristo de Luz mismo arriba, creo. Creo que sí, que probamos ahí con el grupo que vinimos de vacaciones. Claro, no fue una entre nosotros tampoco, ¿no? Acá hay más estacionamientos, días reales. ¿La diaria? La diaria. Estos precios, nosotros estamos seguros de que van a cambiar en temporada alta porque no son este tipo de precios. Ojalá que se mantengan, pero la verdad que es más caro el estacionamiento. Vamos a ir actualizándoles, así que atentos al canal, suscríbanse, botoncito rojo ya quedan atentos a todos. Vamos a actualizar, pero probablemente en unas semanitas, muchos de estos precios van a cambiar bastante. Sí, sí. Así que bueno, capaz que alguno sube más que otro, entonces también ahí les va a venir bien para saber justamente dónde les conviene. Claro. Y bueno, vamos a la playa. Vamos a la playa, está lleno, lleno de gente. Sí, acá es la entrada principal. Miren lo que es esto, la cantidad de autos, la gente llegando a la playa. Esto es una locura, deben ser las 4 de la tarde, más o menos. No respeto nunca, es para la cebra. La cebra. A veces sí, a veces no. Sí. Y bueno, acá tenemos todos los locales en donde venden también artículos para la playa, maya, pareos, vestidos, de todo. Llenito de gente entrando. Pero miren, miren lo que es, es gente. Y sí, para no, veníamos un mes sin sol, sin poder disfrutar. Está aprovechando. No, 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 miren lo que es esto. Parece que ya tuvimos temporada, ¿eh? Sí, miren. Es un discolet de gente. Sí, disparate. Finales de octubre, principio de noviembre. O sea, sí. No puedo creer. Literalmente ni siquiera estamos en noviembre. Wow. Lo que va a ser en negro esto. No, miren hacia allá. Todo, todo lleno, lleno, lleno de gente. Disparate. Qué locura. Y hay mucha gente metida en el agua. Sí, debe estar más linda el agua. Se ve que sí. Me imagino. Porque en general no hay tanta gente metida. Nosotros, en otros momentos que hemos venido. Sí. Ya supila que no veíamos la playa así. Yo creo que ni siquiera en temporada estaba así, ¿no? ¿De lleno? Sí. Bueno, en enero ponele que sí. Pero ponele, yo qué sé, ya febrero y que de repente ni siquiera estaba tan así. Es una locura. Mirá eso. Dios. Miren hacia allá. Ah. Dios. Qué locura de gente. Empezó la película. Mal. No, empezó fuerte. Gracias. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se ven los vendedores, obviamente acá en la playa, con las mallas también, las tablas de surf, las pelotas, con todo. Pero es que es un disparate, o sea, la diferencia que está ahora en comparación con unas semanas atrás es tremenda. Es impresionante. Vamos a ver acá los precios que están los carteles de los restaurantes. Ah, sí. Secuencia de camarón para 4 personas, 150 reales. Frango a la parmigiana, 100 reales. En el restaurante acá, Penareas. Sí. Así que vayan viendo, vayan haciendo los cálculos, vayan anotando, a ver cuánta plata tienen que traer. Está igual. Acá tenemos otro. Secuencia de camarón, arroz, pirado de pelle y batatas fritas, 129. Taíña o anchoa greliada, 89. Y frango a la parmesiana, 79 reales. Con arroz y papas fritas. También. Otro restaurante, Penareas. Sí. No estamos escuchando gente hablando español. No, es verdad. Por el momento son la mayoría brasileros. Es lo que decías un ratito que me parecía. ¿Te das cuenta por las placas de los autos muchas veces? Sí. Pero incluso cuando no escuchás mucho que hablen español en la playa. No. Pero eso es más que nada que ingleses. Sí, en Canasvieiras sí. Porque en Canasvieiras la otra vez, ahí va. Está bastante lleno de gente ya hablando español. Sí. Así que es más que nada que en inglés es esto. Mirá el barco pirata este que... Ah, qué más. El estilo. Mal. Mirá el barba. Floripa Drinks. O barba, claro. Me encantó el diseño. Así, un color dark. Ah, pero es un toque. Que es el mar ahí, qué más. Está muy lindo. Y acá está el barba. Bueno, ya para nosotros esto es temporada alta, la verdad. Sí. Pequenísimo de gente, los restaurantes a full y los vendedores en la playa. Para nosotros ya estamos en temporada alta y ojalá que se mantenga el clima. ¿Sabés lo gracioso? Ni siquiera llegó todavía a abrir los pagadores. Los pagadores que venden los tragos, cerveza y demás. No llegaron a abrir todavía los pagadores. Y ya está lleno. Que ahí es donde venden las caipirinhas, las cervezas. Sí, no, todavía no. Están vendiendo ahora más que nada los bares mismos. Sí. Y mirá cómo está el agua también lleno de gente. Todo el mundo metido en el agua. Sí. Vamos a ver cómo está. Debe estar divina porque está todo el mundo ahí metido. Sí. Si alguien vino, dejen en los comentarios. Si está por acá o si piensa venir en breve. No sé. Me voy a mojar todos los campeones. You can do it. ¿Qué? You can do it. Yo creo que debe estar divina. Ahí viene la ola. Está tibiecita. ¿Está tibiecita? No, no. Está tibiecita tirando a fría pero está divina. Ah, tendríamos que haber traído a meternos. No, no te puedo creer. Para la próxima. Cuidado, tengo que mojar como siempre. Casi me mojo. Casi. Casi. Ay, no, mirá, ya hay una tipo bola de transparente. Ah, ¿qué más? Que hay gente metida adentro. Es verdad. No sé ver muy bien de acá, le grabamos más cerca, pero ¿qué más? Está bueno eso. Yo quiero meterme ahí. Mal. Siempre quise hacer eso en el agua. Sí. Un carrito de choclo. Un carrito de choclo. NosotrosInte a lahingya. Un caro de pan trailer. De g Teresa. Un caro de choclo. El caro de attacked. Acabez. Arriba. ahí está la pelotita que les deseamos, bueno, pelotita, pelotota, hay dos niños me parece, hay dos niños adentro en el agua, tienen una cuartita que los hincha, qué bueno eso, yo había visto una vez, pero se podrá hacer así, tamaño adulto, yo creo que sí, o sea, es grande en realidad, la verdad que entramos nosotros ahí, debe entrar una persona adulta, sí, está bueno eso, nos mandamos, si quieren que nos metamos en esa bola inflable, dejen su like, ahí va, dejen el like al vídeo, y ya está, mirá, esto es lo que me muestra, que les mostrábamos hace unos meses, las construcciones que estaban haciendo, que no sabemos bien de qué era, claro, debe ser repluvial, como decíamos, claro, el desagüe de la lluvia, que les mostrábamos hace unos meses cuando estaban en construcción, porque esa estaba en toda la playa de ingleses, cada unos metros, la estaban haciendo y claro, y ahí pasa el agua de la lluvia, no se asusten, no es una cosa rara, está bien clarita, no hay olor, no hay olor, es bien limpita, no, es que eso promete bastante, vamos a hablar después, en un vídeo de los próximos, sobre el tema ese, la contaminación de las playas, cómo estimamos que va a estar esta temporada, además, sí, pero pinta bien, vamos a ver, pero ya les vamos a contar, así que quédense atentos al canal de los vídeos, Bueno, la verdad, precioso el día, esperemos que siga así, y bueno, dejen el like al vídeo, para apoyar el contenido que hacemos, solo el click acá, ya suscríbanse también, y bueno, quédense atentos, que vamos a estar subiendo bastante más vídeos ahora, igualmente vamos a seguirle metiendo al ebook para terminarlo, lo antes posible, para que puedan justamente tenerlo para la temporada, pero vamos a estar también haciendo muchos vídeos, así que atentos al canal. Sí, atentos, no olviden de suscribirse, dejarnos un like, un comentario también, a ver qué es lo que quieren ver acá en el canal, a qué playas quieren que vayamos. Y una muy buena forma de ayudarnos, es compartiendo el vídeo con amigos, con familiares, que les puedan interesar, eso nos ayuda muchísimo. Así que bueno, hasta acá el vídeo de hoy, nos vemos. ¡Gracias!